Soy soltera y la boca me quedo 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 Que rico, que rico Se ha volto el dispasi Se ha volto el dispasi Se ha volto el dispasi Va arriba, va arriba Si nos fijó de mujeres Las manos para arriba Si somos todos hombres Las manos para abajo Si nos fijó de mujeres Las manos para arriba Si somos todos hombres Las manos para abajo Hay el culto entero Eres un soltero, es un soltero, te ganas lo que quiero Eres un soltero, es un soltero, es un soltero, es un peligro Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero